Saxo Sesiones Acústicas es una iniciativa musical cuya primera sesión se realizará este sábado en la Sala Experimental Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío. La primera presentación estará a cargo de la banda Garcín. Para hablarnos de esta iniciativa nos acompañan hoy Milton Castrillo de la banda Garcín y Xochitl Tapia de Saxo Producciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Xochitl, explicarnos un poco en qué consiste esta iniciativa que ustedes presentan a partir de mañana en el teatro. Ok, este es un proyecto creado por Saxo Producciones, la idea fue de Salvador Espinoza, la tuvo hace cuatro años y es un proyecto que teníamos engavetado por lo que nos ha costado conseguir fondos y eso. Pero en esta ocasión pues lo logramos conseguir y queremos plantear por primera vez una serie de conciertos en este formato acústico que queremos presentar una vez cada dos meses. Nosotros tratamos de dinamizar un poco más la escena, de abrir otras locaciones como el teatro, de poder acercar a los chavalos a estas nuevas locaciones, ¿me entiendes? Y no solo tenerlos en el circuito de los bares que es el que se presentan. Entonces mañana lo vamos a realizar por primera vez. La banda que tenemos invitada de Garcín y ellos están presentando un formato muy especial que creemos pues que va a ser de gran agrado para todos los que lleguen. Bueno, ustedes en la promoción dicen que es una experiencia sensorial diferente a la que el público está acostumbrado a los conciertos en Nicaragua. ¿Qué es lo diferente, qué es lo nuevo que ofrecen? Sí, lo diferente que ofrecemos sobre todo es que le estamos dando gran importancia a lo que es la Sala Pilar Aguirre. Esta sala tiene toda la estructura necesaria, así como el audio, para tener la gente una experiencia diferente a la que tenés en los bares, ¿me entiendes? Tienes un audio de primera calidad, vas a tener a la gente solo enfocada a esto, nos está ayudando también en la escenografía de Donaldo Aguirre, entonces vamos a tener una escenografía especial en esta ocasión. Entonces por eso decimos que es una experiencia sensorial diferente, además porque Garcín cambió bastante su formato, de lo que nos va a hablar luego Milton, para que sea diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver en escena, en un concierto a Garcín, así como todos los músicos invitados que traen. Bueno, contanos qué van a ofrecer ustedes mañana. Bueno, como decía Xochitl, el formato en el que estamos trabajando para este evento es muy diferente a como tocamos generalmente en los bares. Tenemos muchos músicos invitados, hay dos guitarristas más, tenemos a una gran chilista cubana que se llama Gabriela Barroso, que nos va a estar acompañando, más percusionistas, muchos, muchos invitados. Y nos da la oportunidad de ver las canciones y pensarlas de otra manera, aprovecharnos de la parte de lo que va a ser escenografía, iluminación, del silencio también. Y ofrecemos simple y sencillamente algo que va a ser totalmente diferente a lo que la gente ha escuchado sobre nosotros. ¿Esto sería algo parecido a lo que NTV ya comenzó a hacer en los años 90, que es el famoso concierto acústico desconectado? Es muy parecido al formato, exactamente. ¿Cómo escogieron ustedes o qué tipo de canciones escogieron, cómo están trabajando los artistas, cómo es el proceso de prácticas, por decirlo así, de cara al concierto de mañana? Bueno, hemos tenido un trabajo muy arduo de acuerdo a la preparación de este evento. La mayor parte de las canciones, como las tocamos con guitarras eléctricas, distorsiones y muchos defectos, pues hemos tenido que rearreglarlas, rearmonizar las canciones, hacerlo de una manera un poco más minimalista, porque cuando tocas con más músicos, tenés que dejar de hacer un montón de cosas y darle espacio a los demás para que la canción respire y funcione de manera correcta. Xochitl, ¿hay un calendario ya para los siguientes conciertos? Es decir, ¿ustedes ya están pensando en las próximas presentaciones? Pues si nosotros pensamos que vamos a tener la segunda presentación de saxo y sesiones acústicas en abril, todavía no tenemos la banda seleccionada, tenemos ahí un sondeo, pero lo que nosotros queremos es darle oportunidad a bandas nacionales que tengan trayectoria y que están pues, que tienen bastante público en el ámbito de los chavalos. Tenemos Monroy y Surmenage, está Nemi Pipali, está Milly Mayuk, está The Camels, está Digan Whisky, Perros Son Popo, Ahora que Regrese, pues son una de las bandas que nosotros hemos pensado que vamos a poner en un concierto de saxo y sesiones acústicas en la medida que sigamos desarrollando el calendario. Y ustedes como productores de este tipo de eventos, ¿cómo miran la situación de la música, sobre todo de las bandas de Nicaragua? ¿Creen que ha habido un resurgimiento de la música porque se criticaba antes de que la música nicaragüense había quedado letargada con los grandes maestros que tuvo en su momento, pero que no había una nueva generación de músicos que tomaran, bueno, la batuta y decir, nosotros estamos sacando el pecho por la música en Nicaragua? Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que la música nicaragüense ahorita tiene bastante auge, que tenemos grandes artistas nacionales, así como bandas, que se debe también el desarrollo gracias a las páginas sociales, pero que falta un poco falta de apoyo económico por parte de alguna empresa privada y también del Estado, pues, porque cuesta mucho también que un músico salga. Entonces, lo que pasa aquí es que los músicos se encasillan en el ámbito nacional porque cuesta mucho grabar un disco. Entonces, tocas el disco antes, durante estar grabando, lo vas a tocar y después empiezas a girar. Entonces, cuesta mucho salir y creo que es lo que hace falta para tener ese puente y que se dé a conocer gran parte de los grandes músicos que tenemos actualmente. ¿Ustedes se llaman Garcín por inspiración de Rubén Darío? Ahora que estamos conmemorando 100 años de su fallecimiento. Sí, por el personaje del cuento del pájaro azul de Rubén Darío, principalmente. Y tengo entendido, Yoconda Belli lo dijo ayer aquí en el programa, que ustedes van a estar en la inauguración del Festival Internacional de Poesía también. Sí, este 18 de febrero vamos a estar participando en el marco del Festival Internacional de Poesía. Este, ya llevamos cerca de dos años participando, pero no exactamente en el festival. Y esta vez tenemos pues el honor de que nos invitaron. Bueno, felicidad. La invitación entonces está hecha para mañana. ¿A qué hora? En la Sala Pilar del Teatro Rubén Darío. La invitación es para mañana, sábado 13, a las 8 de la noche en la Sala Pilar Aguirre con Garcín e invitado. También quiero decir que vamos a tener, after the show, un brindis en la terraza exterior, donde vamos a tener otra banda que se llama Saxotrónico. Esta está formada por un DJ, un teclado y un saxofón. En esta, después de que termine el concierto de Garcín, vamos a tener un pequeño brindis y van a estar tocando para que haya un poco de holgorio, pues, entre los músicos y la gente que asista. Para continuar la fiesta. Exacto. Bueno, soy Chilvilton, gracias por estar con nosotros. Y vamos a escuchar algo de Garcín ahora, ¿no? Paciencia. Paciencia. Bueno, los dejo con paciencia. El tiempo no parece distante Sus arenas negras luego bailarán Vámonos ya Vamos ya Vámonos ya Hoy tomé un poco de calma Así sabré esperar Vámonos ya Vámonos ya Hoy tal vez será El frío nos quemará Hoy tal vez saldrá Tu color sol Tu color sol Tu color sol